Música Mi nombre es El Mariángulo, nací en Barranquilla, soy periodista y siempre me he interesado por el lenguaje. Por eso desde que tuve la necesidad de cubrir noticias sobre indígenas, pensé en una forma de romper la barrera de la comunicación con ellos. Con el apoyo de Apps.co, iniciativa del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, desarrollé una aplicación pionera en el servicio de traducción étnica. EthnoApp es la solución digital que permitirá que indígenas como Mileidis Morillo y David Cáceres, miembros de la comunidad Wayu, quienes tuvieron que aprender español para poder acceder a la educación superior, puedan comunicarse con el resto del país. Con una aplicación de este tipo yo pienso que sería más fácil porque nuestra lengua la usaríamos constantemente. Y no tendríamos la necesidad de cambiar de idioma para poder comunicarnos con un profesor, sino que el profesor también podría tener la aplicación y podría escucharnos en nuestra propia lengua, él traduciría lo que está haciendo. Entonces sería una ayuda magnífica y nos facilitaría la vida definitivamente en este mundo globalizado. Si de pronto te quiero contar algo acerca de mi cultura y te lo digo en Guayunay, que tú no lo vas a entender y vas a informar mal. Los invito a sumarse a este sueño por la inclusión tecnológica de las lenguas nativas. Los invito a la inclusión tecnológica de las lenguas nativas y otras programas nativas propias. ¡Gracias!